Estamos de regreso en señal informativa, vamos a la línea telefónica, está en la misma el doctor Guillermo Garduño con su colaboración de esta semana. Doctor, muy buenos días, adelante. Muy buenos días a usted y al auditorio. Hoy vamos a hablar acerca del futuro. Hay cuatro formas, de acuerdo a los futurólogos, de proyectar leyes. La primera es la profecía que resulta de ser la más antigua y se volvió la manera de preservar la previsión, a la que más de los definía como el eterno ayer. En esta visión del mundo se plantea de principio la frase, todo tiempo pasado fue mejor. Por supuesto, que cuando esto se lo estamos diciendo a las dos generaciones, estamos creando una imagen fantástica de otra época y que según ellos, es necesario volver al pasado para evitar grandes castigos. Por eso el destino no presta a ser morir apetreado, pues jamás pudieron entender cuando emergieron los dos problemas. La otra visión consiste en aferrarse al presente. Es típico de la famosa frase de Lent, cuando en su obra Fausto afirma al ver que ha recuperado su juventud a costa de venderse al más maldito, y exclama, detente momento, eres tan hermoso. Sin embargo, nadie escapa del futuro, que no necesariamente es sucesión y evolución parsimoniosa de hecho, sino que la mayoría de las ocasiones termina siendo la negación del presente. Por tanto, una resistencia al cambio, y recordemos que en esta postura lo mismo recalcamos el pasado, que consideramos no merecer recordado, y nos necesitamos perder el presente en futuro, que se representa como un incógnito. La tercera postura consiste en ir del presente al futuro, bajo una visión evolutiva que representa la prevención. En ella hay una apuesta al devenir, que se mira comprobable y posible, que parte del presente a partir de la formulación del diagnóstico de los problemas, y derivado a lo anterior, se establecen prioridades, bajo el principio de que hay más necesidades que recursos, y en función de lo anterior, se establecen los programas, a fin de dar una base de resolución a los problemas. Finalmente, la etapa de diseño se integra los programas para formar el plan con el cual vamos a enfrentar. Sin embargo, este proceso racional encara una confrontación respecto a la realidad sobre la cual va a ser aplicada. De esta manera, el primer proceso que enfrenta es la contingencia que consiste en la emergencia de factores considerados originalmente el diagnóstico, y inciden, es una vasta problemática. Bajo esta situación, necesitan establecer con claridad las políticas que orienten las decisiones, son procesos en los diferentes niveles de administración, y a partir de ello proceder a la implantación de los programas y consecuencias de la evaluación y control en torno a la crisis dificultad. Hay, sin embargo, dos críticas de gran importancia que hay que establecer con respecto a la planeación. La primera es en cuanto al enfoque, en el cual se emprende en dos maneras diferentes de cómo está en la relación presente y futuro. La primera fue la resultante de la revolución de Bolcherich en 1927, que fue la idea de la planificación central, donde Stalin determinaba las metas y objetivos a ser cansados en un tiempo, y se obligaba a la población a un estricto cumplimiento, porque se introdujo en un tramo urbano a causa, y causa de vergüenza que consistía en mandar a los presidentes a la morir a Siberia, y una de trabajos cortados. La segunda fue la de la planeación indicativa surgida en términos de la Segunda Guerra Mundial, lo que se podía optar por alternativas frente a una realidad cambiante. En otro aspecto, visión, visión y dirección al dar y sentido son condiciones iniciales de toda propuesta de planeación. El punto central es que la mayoría de los partidos no nos dice con precisión hacia dónde buscan conducirlo, por lo que hay que reconocer que lo que en los diferentes casos en el desarrollo, que se ha dicho, habla muy poco de cómo lograr arribar a las propuestas que nos plantean como alcanzar. Otro enfoque muy distinto a su anterior es la prospectiva. A diferencia de su anterior, la prospectiva significa aproximar al futuro para traerlo al presente, de forma que a diferencia de la progresión, no se pretende esperar a largo plazo, un resultado, sino a partir de un financiamiento, alcanzar, disfrutar lo que hoy se acumula con pasivos a futuro. De hecho, el mundo actual vive hipotecado a futuro y disfrutar del presente, lo bien que supone algún día pagará. A partir de lo anterior, mantemos ahora y escogemos el próximo domingo para futuro. Volver al pasado con hombres de ayer que desean retornar a un mundo que hoy ya es exagero. Observarnos con integrarnos desde hoy a un mundo que vive solamente en presente y en vida de mañana, o esperar a que mediante la revolución las cosas algún día se resuelvan en el mundo de la promesa siempre y cumplir. En medio de estas opciones, se lo puede recomendar. Dejemos a un lado la mercantilía política, que el Estado estaba todo el día, todo este tiempo, atacando. Y estos tres días, dejemos de lado los partidarismos que solo quieren ver personas despojadas de programas y ideas. Pensemos, al igual que Kennedy expresó en su toma de posición, no pienses en lo que tu país puede hacer por ti, sino que puedes hacer tú por tu país. Eso es ir más allá de las promesas de los políticos que sugieran menos mal. Pensemos que más allá de las personas, pues estas pasan y dentro de seis años o antes tendremos a otro escrito, pero mi consejera y nosotros con él. Nada esperemos del próximo sexenio sino seguir trabajando y dar, junto con nuestra familia, nuestro mejor esfuerzo. Y recuerda, además, que tu moto es secreto. La próxima semana habremos despejado tan solo una incógnita. Quiero asumir al primero de diciembre la dirección del país. Pero quedan abiertas muchas historias acerca de desempeño y de cumplimiento de sus promesas. En todos los días ya no habrá candidatos. Solo un giro por el voto popular y eso lo dirán las encuestas, eso no lo van a decir las encuestas que han fallado en todo el mundo, sino que los votos y los votos reales. Vota conscientemente y nunca te sentirás defraudado, sino que podrás enfrentarte a las condiciones que el mundo le dé al país. Recuerden, finalmente un presidente no es el hombre que hace lo que quiere, sino que enfrenta las decisiones de acuerdo a su misión y circunstancias. Hasta aquí y lo mejor del mundo para todos. Muchas gracias, doctor. Buen día.